Si tu empresa y sus oportunidades no están en el mismo sitio ni a la misma hora, en Bank Inter estamos donde y cuando tu empresa más lo necesita. Porque si los mercados no duermen, nuestro broker divisa tampoco. Conoce el único broker divisa con el que podrás operar en tiempo real desde tu PC o tablet, en 26 divisas diferentes, las 24 horas del día, 5 días a la semana, para no perder ninguna oportunidad para tu empresa. Porque avanzar en tecnología es avanzar pensando en ti. Con las últimas funcionalidades que hemos incorporado y los nuevos accesos a la información de última hora, hemos convertido nuestro broker divisa en el producto líder que necesitas. Podrás firmar por adelantado un número determinado de operaciones en lugar de hacerlo al formalizar cada una de ellas, ganando así en comodidad y agilidad. Comprar y vender divisas sea la hora que sea ya es posible, y así no perderás ninguna oportunidad. Con solo indicar el precio al que quieres cerrar una operación, nos encargamos de formalizar la orden cuando se alcance ese precio. Selecciona la divisa y la cotización en la que estás interesado, y nosotros te avisaremos para que puedas aprovechar la oportunidad. Reduce el riesgo derivado del tipo de cambio de divisas con nuestros seguros de cambio, fijando el precio para una fecha determinada, o si lo prefieres, para el periodo de tiempo que elijas. Consulta siempre que quieras tus operaciones vivas y realizadas, además de su exposición al riesgo de cambio. Accede a través de nuestros gráficos interactivos a las cotizaciones que más te interesen. Y a las noticias Reuters para que estés siempre al día en el mercado de divisas. Ya puedes disfrutar del broker divisa más innovador y técnicamente avanzado. Con más posibilidades para que tu empresa aproveche todas las oportunidades que le ofrece el mercado. Porque si el mercado está abierto en cualquier parte del mundo, tu broker divisa Bank Inter también.